... Y con la estrella, si quieres dejar primero, me consejo por ocasión, y no nadie me abriga, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, para negarte, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, y aunque todo el mundo me gusta, no solo me gusta, no solo me gusta, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!